Sentado Frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Montt Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt Mil violines en su voz Susurró un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontrará al volver Más en la soledad Su voz me gritará No te vayas No te vayas de par Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Montt No te vayas de par Gracias por ver el video.